Una agenda de derechos humanos para la negociación política. Esta agenda debería incluir el fin de la represión, la liberación de los presos políticos y garantías para el acceso a la ayuda humanitaria para Venezuela. Esta es la propuesta que hace Human Rights Watch con miras a lo que son esas conversaciones, esas negociaciones que se desarrollarán en el mes de septiembre en México. Es por ello que hemos invitado a nuestro programa Perspectivas a José Miguel Vivanco, quien es director para las Américas de Human Rights Watch. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, un placer estar con ustedes. Gracias por invitarme. Sí, me parece que este documento es fundamental porque da unas líneas necesarias para que en esa mesa de negociación hayan precisamente acuerdos tangibles para los venezolanos. ¿Qué rescata usted de este documento? Mira, hemos hecho un esfuerzo por recordarle específicamente al régimen dictatorial de Maduro que esta no puede ser una ocasión para comprar tiempo, engañar, dilatar más la cosa en Venezuela. Y si están dispuestos a negociar con líderes de la oposición, esto debe traducirse en cuestiones, en resultados reales, genuinos, concretos, para la población venezolana. Tanto desde el punto de vista de derechos humanos como de lo que tiene que ver con la catástrofe humanitaria que sufren los venezolanos. Y en materia de cuestiones vinculadas a derechos humanos, yo creo que hay que tener cuidado de no concentrarlo todo en las condiciones para una elección libre, creíble, de líderes regionales en Venezuela. Algo que por cierto es de la mayor importancia, no estoy minimizando la importancia de las elecciones con observación, con credibilidad. Claro, pero eso no puede ser todo. Acá debe haber una agenda concreta con pasos claros dirigidos a restaurar el Estado de Derecho en Venezuela. Hoy día no existe Estado de Derecho en Venezuela. Lo que existe es simplemente la voluntad dictatorial y arbitraria de Maduro y quienes lo rodean. Esa es precisamente la preocupación que tienen los venezolanos. Y veíamos cómo se enumeraban una cantidad de deseos de ambas partes. La liberación de las sanciones, que hayan garantías políticas para esas elecciones, pero el venezolano común lo que quiere es que hayan vacunas, que haya medicina, que haya alimentos para ello. ¿Creen que dentro de esos acuerdos preliminares de verdad se pueden lograr estos acuerdos que hagan que masivamente llegue esa ayuda en esta emergencia humanitaria? Todo eso depende de Maduro. Esta negociación es muy desigual. Aquí no está la oposición en una situación de fortaleza como la que tiene la dictadura de Venezuela. La oposición a Maduro es víctima de Maduro. Seamos claros. Acá no hay una responsabilidad compartida entre oposición y gobierno por el desastre que existe en Venezuela desde el punto de vista de la crisis humanitaria, por cierto, incrementada esa crisis por la pandemia, la falta de medicinas, la falta de agua potable, la falta de alimentos, la corrupción generalizada, la impunidad y la falta de controles y transparencia. Eso es algo, digamos, ese es el legado de Chávez y Maduro. Eso es el resultado de la administración del país por parte de una dictadura sin controles que no le rinde cuentas a nadie y acostumbrada a hacer lo que se le antoja. Entonces creo que en este proceso la comunidad internacional y por cierto la oposición tiene una tarea de la mayor importancia que es presionar a ese régimen para lograr resultados concretos. De lo contrario, todo esto es una pérdida de tiempo. Sí, justamente señalando esa desigualdad, esas desventajas, ¿realmente se puede lograr un acuerdo verdadero dentro de esa mesa? ¿Usted cree en este proceso? Mira, yo creo que los incentivos que tiene la dictadura de Maduro son fuertes para llegar a esta mesa. De lo contrario, no estarían aquí, no estarían dispuestos siquiera a viajar a México. Y los incentivos están en torno a dos problemas. Las sanciones, por una parte, y por otro lado la Corte Penal Internacional. Eso es lo que mueve al régimen. Es un régimen totalmente desprestigiado, que no va a recuperar credibilidad mientras Venezuela no recobre la democracia. No, ellos están dispuestos a aferrarse al poder a cualquier precio. Han montado una maquinaria represiva brutal, con crímenes de todo tipo, incluyendo atrocidades tan graves como crímenes de lesa humanidad. Y el precio que han tenido que pagar ante el pueblo de Venezuela y ante la comunidad internacional por la manera como ejercen el poder es altísimo. Pero están dispuestos a soportarlo en la medida en que puedan conservar el poder. Por lo tanto, las motivaciones que ellos tienen para llegar a estas negociaciones no es incrementar o mejorar la reputación de esta dictadura corrupta y violenta. Las motivaciones son otras. Están orientadas en torno al problema que les representan las sanciones, especialmente las sanciones individuales, a todos ellos, como también a lo que la amenaza que para el régimen representa las investigaciones penales de la Corte Penal Internacional. El tema de las sanciones y la Corte Penal Internacional. Las sanciones sabemos que Estados Unidos e incluso la Unión Europea han dicho podemos levantar algunas de ellas siempre y cuando exista voluntad política por parte del régimen de Nicolás Maduro. Pero la investigación penal en la Corte Penal Internacional realmente puede saltarse. ¿Hay algún tipo de influencia que ellos tienen alguna manera de detenerla o eso es un proceso que sí o sí, si se consiguen las evidencias, va a iniciarse y tendrá un final? Mira, la investigación de la Corte Penal está en manos de la Fiscalía de la Corte. La Fiscalía tiene abierta una investigación preliminar contra el régimen de Maduro por supuestas prácticas de crímenes de lesa humanidad. El próximo paso es transformar esa investigación preliminar en una investigación formal propiamente tal de la Fiscalía. Allí ya entramos en tierra derecha. Es decir, entraríamos una vez que la Fiscalía de la Corte dé ese paso, entramos en una etapa mucho más compleja. Sería el primer caso, el primer gobierno latinoamericano que se encontraría bajo una investigación de esa envergadura. Hasta ahora no hay ningún gobierno que esté bajo una investigación formal por parte de la Fiscalía. Si el gobierno pretende que las negociaciones den como resultado la paralización de la investigación de la Corte Penal, bueno, está muy mal informado porque eso no lo maneja una mesa de negociación. La Corte efectivamente puede bajar el ritmo de la investigación o incluso llegar hasta suspenderla temporalmente o definitivamente, pero eso dependerá de un factor que es esencial para la Corte y es el que se den pasos tangibles, reales, no ficticios, en Venezuela dirigidos a garantizar investigaciones rigurosas, creíbles, contra aquellos responsables por crímenes de deshumanidad. Si esos pasos no se dan, y para ello se supone que debe contar Venezuela con un poder judicial independiente, cosa que no ocurre a la fecha, la investigación ante la Corte Penal va a continuar. Y se va a continuar cerrando el círculo de los responsables, los máximos responsables de estos hechos que sin duda alguna van a comprometer al propio Maduro y autoridades tanto militares como de inteligencia e incluso judiciales en esta investigación de la Corte Penal. Creo que el tiempo está, el reloj está contra el gobierno y está en el mayor interés del régimen de dar esos pasos. Si esos pasos van además avalados, nada menos que por la oposición y la sociedad civil, que certifican que se van a dar pasos reales como la liberación de los presos, el fin de la censura, el fin de la represión, la investigación y castigo ante tribunales rigurosos y con total transparencia de los responsables por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, la restauración de la independencia del Poder Judicial y otros mecanismos de control, incluyendo por supuesto el Ministerio Público, no son cuestiones menores. Si esos pasos se dan, creo que la negociación en México habría servido para algo. Justamente quería hablar de ese papel y de lo que usted podría señalar, usted que conoce también todos los informes de esas evidencias que se han encontrado para justamente probar los crímenes de lesa humanidad. Human Rights Watch, ¿cómo opera en este caso? Ustedes pueden comunicarse directamente con la Corte y qué evidencias, ustedes que lo han venido dando por lo menos de manera pública y de manera privada, llegan realmente a esa instancia y son estudiados. La Corte está investigando en este instante las prácticas más graves implementadas por la dictadura de Venezuela, como son las masivas detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y abusos que incluyen también los tratos de los detenidos, tratos crueles, degradantes, en fin. Nosotros hemos hecho ya varios informes sobre esta materia. La Alta Comisionada de Derechos Humanos también ha hecho informes. Y hay un panel de expertos, un grupo de expertos de Naciones Unidas que ha investigado en la misma materia. Todos estos informes han sido debidamente entregados y han sido compartidos con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Toda nuestra información la tiene la Fiscalía de la Corte Penal. Y seguiremos alimentando a esa Fiscalía con la documentación que podamos nosotros recabar. Sobre esas bases y sobre la base de investigaciones propias y dándole además la oportunidad al régimen de Maduro de responder frente a estos cargos, es que la Fiscalía va armándose finalmente un criterio. La fiscal anterior, la que acaba de terminar su mandato, llegó a la conclusión que las evidencias demostraban que aquí se habían cometido crímenes de lesa humanidad y estuvo dispuesta a dar el próximo paso que es una investigación formal, ya no preliminar. Lamentablemente su periodo concluyó antes que ese paso pudiera darse y este tema está en manos del nuevo fiscal, el doctor Khan, quien tiene precisamente como una de sus cuestiones prioritarias determinar si se abre o no una investigación formal contra el régimen de Maduro. Yo creo que las evidencias son suficientemente sólidas, contundentes, como para que ese paso se esté dando antes del fin de año. Volviendo al tema de la negociación política y justamente el tema de derechos humanos, se habla del acompañamiento internacional. Usted mismo fue víctima, fue echado de Venezuela cuando precisamente cumplía esa labor de estar presente en Venezuela y observar lo que sucedía. ¿Cómo tener garantías con un régimen como el de Nicolás Maduro que justamente aprovecha a que esos observadores internacionales vengan a Venezuela, luego los echa? Ese juego para justamente aprovecharse de la comunidad internacional y ganar pequeñas batallas. ¿Cómo lo podríamos manejar en el marco de esta negociación que se desarrolla en México? La observación internacional es absolutamente fundamental en tres materias. Primero, en las negociaciones mismas. Y lo podemos comprobar porque si no fuera por Noruega y si no fuera por Estados Unidos, por Holanda y por otros países y por México que ha ofrecido su sede, habría sido muy difícil concretar este encuentro. Pero también la observación internacional es importante, yo diría es vital en lo que concierne al proceso electoral mismo. Pero cualquier observación internacional en cuestiones electorales va a exigir unos mínimos. No se va a prestar para un fraude electoral. Hasta ahora la Unión Europea, que ha estado siguiendo ese tema con mayor cuidado, ha encontrado que no existen las condiciones para esa observación a las elecciones regionales. Es importante entonces que se cumplan con ciertos mínimos estándares que garantice que no se roben las elecciones, el régimen de Maduro, para que pueda realmente haber una competencia justa entre los distintos sectores. Pero también hace falta una observación y seguimiento internacional para verificar el cumplimiento de cualquier punto de acuerdo. Esa presencia internacional entonces no puede estar circunscrita únicamente a las negociaciones en México, sino que a cualquier acuerdo que se adopte debe ser debidamente verificado por observadores internacionales que puedan examinar hasta qué punto la dictadura de Maduro está cumpliendo con lo pactado si es que se logra un acuerdo negociado en México. ¿Conoce usted de algún tipo de mecanismo, de plan, de propuesta que precisamente garantice ese acceso al ayudo humanitario en el medio de estas negociaciones? Que haya algo, por ejemplo, se hablaba del intercambio de petróleo por comida, habían otros que son acuerdos a través de Naciones Unidas para llevar marcapasos o diálisis a Venezuela. ¿Hay algo tangible que ellos puedan tomar y decir, bueno, por lo menos este acuerdo lo puedo aprobar rápidamente y brindar esa ayuda? ¿O eso está todavía muy inmaduro? No, ha habido hasta ahora un plan piloto, un acuerdo, con la intervención de Naciones Unidas, específicamente la agencia que se preocupa del abastecimiento de alimentos a nivel mundial, en circunstancias críticas como la de Venezuela, para llevar ayuda a Venezuela. Lamentablemente la escala, las dimensiones de este proyecto es, yo diría, inicial. No está diseñado para satisfacer las necesidades de la gran mayoría del pueblo de Venezuela. Venezuela es un primer intento, es un primer esfuerzo. La dificultad central que existe para la llegada de esta ayuda, y esto parece increíble, no es la falta de alimentos y medicinas. Los alimentos y las medicinas están. La dificultad principal la pone Maduro, porque para que esta ayuda llegue, uno de los prerequisitos esenciales de Naciones Unidas es que se entregue de una manera apolítica, que nadie busque lucrar políticamente, es decir, explotar políticamente la ayuda, como una cuestión que le rinda beneficios electorales actuales o futuros. Y el obstáculo que ha existido es que Maduro pretende ponerle el sello de la dictadura bolivariana para que los sectores más necesitados en Venezuela crean que esa ayuda proviene de Maduro, cuando en realidad viene de Naciones Unidas. Hasta ahora ha habido felizmente la posibilidad de acordar un experimento en la práctica que ha tenido serios problemas de implementación por los problemas logísticos propios de Venezuela, la falta de gasolina, la falta de seguridad que tiene el país, las circunstancias en que vive el pueblo de Venezuela. Pero ojalá que este plan piloto, este primer esfuerzo se cumpla, se implemente, tenga éxito y la comunidad internacional logre entonces presionar con aún mayor fuerza al régimen de Maduro para permitir que esa ayuda entre a la escala que requiere la población en Venezuela. Doctor Iván, se nos está agotando el tiempo, pero quería su conclusión final. ¿A qué se debe comprometer Maduro? ¿A qué se debe comprometer la oposición? ¿Qué le preocupa de este proceso de negociación en México? Una de mis preocupaciones es que la discusión se centre en las condiciones para la próxima elección. Es importante el proceso electoral, pero no es lo único que está sobre la mesa. Hay que orientar la discusión hacia cuestiones sustantivas vinculadas a la falta de democracia, falta de Estado de Derecho, falta de libertades públicas que se dan en Venezuela. Y por eso es que el esfuerzo que hemos hecho es para recordarle al régimen de Maduro, más que a la oposición, porque insisto, la oposición es una víctima de un régimen dictatorial al régimen de Maduro, las obligaciones que tiene en este ámbito. Vamos a seguir muy atentos este proceso durante el fin de semana. Esperamos que se logre algún compromiso genuino por parte del régimen dictatorial de Maduro, pero al mismo tiempo compromisos que puedan ser debidamente verificados para que no se transforme simplemente en letra muerta y en ofertas demagógicas que no se traducen finalmente en resultados concretos. Y ojalá que, insisto, esos compromisos permitan a los venezolanos iniciar un proceso de transición de dictadura democrática. Quería finalizar con el rol de los medios de comunicación en este proceso, porque precisamente se hablan de muchos temas, pero sin información va a ser bien difícil seguir adelante en este proceso. Su opinión sobre la importancia de los periodistas en todo esto. Desde luego que los medios de comunicación y el periodismo libre cumple una tarea absolutamente central. Mientras exista en Venezuela la censura, la persecución contra los medios, mientras permanezcan confiscadas las instalaciones del Nacional, que creo que es un buen ejemplo de la arbitrariedad del régimen, y al mismo tiempo la persecución contra aquellos periodistas que intentan ejercer el periodismo de una manera independiente, será muy difícil avanzar en el respeto por los derechos fundamentales y al mismo tiempo en la construcción de una sociedad abierta, democrática, donde las autoridades rindan cuentas en relación con sus acciones, sus tareas. Algo que lamentablemente hoy día no ocurre en Venezuela. Muchísimas gracias por sus conclusiones y también por elaborar este importante documento que creo que va a ser fundamental para dar esas respuestas que tanto están buscando los venezolanos y poniéndole la fe a este proceso de negociación. Al contrario, un placer. Muchas gracias. Son las declaraciones del director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivancos, aquí en su programa Perspectivas. Será hasta la próxima. Gracias. Gracias.